Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos sobre Voldemort, sus legiones de seguidores y uno de los símbolos más aterradores del mundo mágico, la marca tenebrosa. Ahora, los mortífagos eran los seguidores más leales de Voldemort, su círculo más íntimo y juntos obedecían todas sus órdenes en un esfuerzo por ayudar a purgar el mundo mágico. El objetivo del grupo era simple, establecer una autoridad de sangre pura y, como seguidores devotos de Voldemort y su causa, harían cualquier cosa por lograr ese objetivo. Sin embargo, dado que la meta de Voldemort era básicamente oprimir a cualquiera que no fuera un mago o una bruja de sangre pura, les sorprenderá saber que algunos miembros, menos oficiales, del grupo no eran en realidad sangre pura. De hecho, muchos de sus seguidores eran de razas que los mortífagos tenían considerablemente estigmatizados, gente como Fenrir Greyback. Es por eso que hay que hacer una distinción importante aquí. Los verdaderos mortífagos poseían la marca tenebrosa, un símbolo mágico de aspecto siniestro que inspira miedo que estaba grabado en la piel como un tatuaje. Esta marca estaba reservada para los seguidores más leales, devotos y más importantes de Voldemort, razón por la cual alguien como Greyback, un hombre lobo, nunca recibió este honor. La marca representa el objetivo de purgar el mundo mágico y la utilizan como una forma de incitar el miedo en la población en general, a menudo proyectándolo hacia el cielo usando la maldición Mors Modre. Luego comprendió que se trataba de una calavera de tamaño colosal, compuesta de lo que parecían estrellas de color esmeralda y con una lengua en forma de serpiente que les salía de la boca. Mientras miraban, la imagen se alzaba más y más, resplandeciendo en una bruma de humo verdoso, estampada en el cielo negro como si se tratara de una nueva constelación. Se debe hacer una distinción entre el símbolo que se proyecta en el cielo y el símbolo del brazo. La que vemos en el cielo es una versión simplificada de la que llevan en el brazo, que es mucho más detallada. Pero mi pregunta ahora es, ¿Voldemort tenía una marca tenebrosa? Los libros contienen pasajes contradictorios cuando se trata de este tema. En el capítulo 33 de El Cáliz de Fuego, Voldemort sugiere que él y sus mortífagos se reúnan a través de la marca tenebrosa después de que él regrese a su cuerpo. Bienvenidos, mortífagos, dijo Voldemort de voz baja. Trece años, trece años desde la última vez que nos vimos. Sin embargo, responden a mi llamado como si fuera ayer. Todavía estamos unidos bajo la marca tenebrosa entonces, ¿o no? Por otro lado, Voldemort también parece usar la marca tenebrosa de cola gusano para invocar a los mortífagos. Extiende tu brazo, dijo Voldemort perezosamente. Maestro, gracias. Extendió el muñón sangrante, pero Voldemort se rió de nuevo. El otro brazo, cola gusano. Maestro, por favor, por favor. Voldemort se agachó y tiró del brazo izquierdo de cola gusano. Forzó la manga de la túnica de cola gusano hasta más allá de su codo y Harry vio algo sobre la piel. Algo como un tatuaje de color rojo vivo, una calavera con una serpiente que sobresalía de su boca. La imagen que había aparecido en el cielo en la Copa Mundial de Quidditch, la marca tenebrosa. Voldemort la examinó cuidadosamente, ignorando el llanto incontrolable de cola gusano. Ha vuelto, dijo en voz baja. Todos lo habrán notado y ahora veremos. Ahora sabremos. El pasaje anterior sugiere fuertemente que Voldemort no tiene su propia marca tenebrosa, pero esto plantea la pregunta, si no tiene una marca tenebrosa, ¿cómo puede invocar a los mortífagos? El capítulo 19 de la Orden del Fénix sugiere que, para convocar a los mortífagos, Voldemort debe tocar alguna de sus cicatrices. ¿Sabes a qué me recuerdan estas? No. ¿A qué? Las cicatrices de los mortífagos. Voldemort toca una de ellas y todas sus cicatrices arden, y saben que tienen que unirse a él. Después de reflexionar un poco, llegué a la conclusión de que no, Voldemort no tenía una marca tenebrosa. Y digo esto porque, ¿por qué iba a tocar a otra persona si tenía la suya propia? La marca tenebrosa era una forma de jurar lealtad a su causa, pero también de forma indirecta, era un método para ejercer un mayor control sobre sus seguidores. Como Voldemort era el mandamás, el jefe, ¿por qué iba a necesitar una? ¿Qué piensan ustedes? Los leo allá abajo. Eso es todo por hoy, y recuerden que si les gustó el video no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, no existe el bien ni el mal, solo hay poder y personas demasiado débiles para buscarlo.